Hola bonillas, carbonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en la instancia de Stylent, o algo así se dice, estoy con Anselmo Yo voy de tanque, el de controller Y el maná por lo que veo no nos va a faltar en la vida A ver si entramos, quedan 50 segundos Efectivamente aquí estamos, esta es una instancia de grado 2 Evidentemente tengo una armadura nivel 46 de CR No tengo mucho más, que fue las últimas marcas que conseguí Pues me compré toda la armadura Tengo dinero, voy a reparar toda la armadura que tenga Habla con Gui Reparabote Reparar, si tengo dinero No mucho, 7000, pero algo tengo Y bueno, ya estamos aquí todos Vale, veo que tenemos dos controllers Uy, voy a silenciar a ese tío ahora mismo Y a este también, por si acaso Por si se pone el volumen No quiero que, no quiero asustarme Vale, sanador no tenemos Puede ser complicado, sí Pero lo vamos a intentar ¿Qué os parece? Venga, vamos para allá, claro que sí Bueno, la verdad es que ayer subí el túnel de la lujuria Estuvo, fue guapísima Lo recomiendo a quien no lo haya visto el vídeo Es un vídeo más atrás de este Lo subí el jueves, hoy estamos a viernes Y la verdad es que fue increíble Estuvo bastante bien A ver cómo se nos da A ver cómo se nos da esta instancia Mal no creo Aunque sin sanador Puede estar jodido Pero lo vamos a intentar Vale En ese caso Si son gente que pega fuerte Y demás Podemos hacer bastante daño El miedo que me da es la vida Es lo único Puede ser lo que Lo que nos Bueno, nos lleve a la derrota En ese caso Vale, ese Por ese motivo A ir yo de tanque Tienen que venir Todos a por mí Estaba leyendo eso que ponía ahí abajo Hola Venga, aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí A tope Vale Vale, el poder que hago Contra el suelo Le da una pequeña protección A todo mi equipo Es lo único que así Que tengo Que creo que le da Protección a todos Solo quiero decir Que el daño que le quiten a ellos Me lo harán a mí Entonces eso Viene bastante bien Me quito todo el maná entero La verdad No me importa Porque está ahí Tengo dos controles O sea que puedo usar maná a tope Es lo único bueno Que podemos usar O podemos tener ahora mismo En esta instancia Stellar No sé La verdad es que no sé Cómo se produce Cómo se pronuncia exactamente Ya sabéis que yo El inglés Estudié en Oxford Estudié en Oxford Pues no sé si fueron Cinco o seis años Básicamente Toda mi vida Hasta ahora Y aquí me veis Jodidísimo de la cabeza Vale, perfecto Vale, ponemos los puños de piedra Que esto parece que no Pero hacen un daño Increíble Y encima Con el maná que me está dando Mira el maná Es que no me baja Bueno, no le baja ninguno Básicamente Lo bueno cuando Cuando tenemos en este caso Una O nos falta una persona Que no sea Sanador Vale, nos falta un sanador Es muy importante Las botellas De Que tenemos Vale De Las supercolas Estas Es importante Porque básicamente Si te bajan muy rápido La vida Si no te tomas una supercarga De esas Vas a estar jodidísimo Toda la partida Buah, me voy a gastar Todo el poder aquí Si me dejan Me gasto todo el poder Ponemos un totem Perdón Me pongo los puños Y venga A puñetear A tope Madre mía, tú Qué calidad, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga A tope ¡Uh, uh, uh! Cómo baja la vida tú El tío este Está muy loco Está muy loco Evil star Pues lo siento, Evil Pero Yo creo que Vas a morir, ¿no? ¿Dónde le he mandado? Y ese ¿Por qué son inmunes? No lo entiendo Ah, vale Lo hemos matado Pero Había unos muñequitos Por ahí inmunes Que yo creo que Los hemos matado Como cinco o seis veces A los mismos tíos Y por ese motivo Ponían inmunes Control Paso Básicamente Pasar a las cosas Que no sean De vuestra Mismo De vuestro mismo poder Porque no van a servir De nada Bueno, podéis Recuperarlo En En lo que es En la sala De la condena Pero Pero ya está ¿Vale? No os van a A dar nada Los podéis ponerlos Básicamente Hay Cosas que Si podéis Este lo voy a dejar aquí Porque se está alimentando El solo Y esta gente Me necesita mucho más Uf Este tío No ha muerto de milagro ¿Eh? Tomo una poción Si lo habéis visto Venga Toma Toma Vale Perfecto No seré el que Haga más daño Pero si debería De ser La persona Que más Daño reciba ¿Vale? Más que nada Porque soy el tanque Y supuestamente Soy el que más aguanto Yo creo que Podríamos aguantar aquí Así voy a poner un tótem Y venga A darles cañas Según se vayan acercando Es que mirad Es que calidad Tronco Todo el rato Con el cuadrado Todo el rato Con el cuadrado Pin, 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 pin Mirad el poder Tú no me bajas Es increíble Dios mío Quiero tener Tres controles 50 golpes En el mismo contador Joder Qué calidad ¿No? Pues eso mola Porque En realidad Si siempre estás poniéndose poder Estás recibiendo un daño Pero a la vez Estás dando daño A los demás Haciendo daño Básicamente Entonces Como son dos controllers Y yo básicamente Tengo al mismo Un poder bajo No sé si tengo Mil o por ahí Tendré Como mucho Básicamente Entonces Le he hecho mal ahí No pasa nada Esto tarda poco Ahora mismo En recuperarse Ahora Venga vamos Ahí, ahí, ahí Ese poder Por favor chicos Que no falte Joder Joder hermano Toma 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 Mira Los puños de piedra Estos Que parece que no Uy va Dios ¿Ha visto que puñetazo me ha metido? Que me ha dejado Dos diez ¿O tú? Vale Perfecto Perfecto Chicos Sin sanador Y lo vamos a conseguir ¿Eh? Yo Estoy de acuerdo Lisa drag Y esto Lo hemos matado ¿No? ¿Ey esto? Esto es nuevo De la nueva actualización Que Bueno La mini actualización Que han puesto Porque han sacado Una mini actualización Y Por lo que veo Han puesto cosas nuevas Aquí Venga Vamos a ir a por este mismo Ya que están yendo todos A por este Ahí, ahí, ahí Venga Que les de un poquito De De libertad De libertad A esta gente ¿No? Por lo menos Madre mía Madre mía Es que no paro No paro Y voy a morir Bueno Me hago una bola Es una supercarga Que tiene el poder De Bueno El tanque De De piedra O de tierra Como queráis Decirlo Y que te sube El maná Y la vida No a tope Porque evidentemente Tu restauración Es mucho inferior A un sanador Pero mira Te saca un apuro Por lo menos ¿Y este tío? Tío Un perro Un perrazo tío Va A tope A tope A tope A tope Venga 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 No, no, no No quiero morir No quiero morir Me voy a hacer una pelota Pero ahora mismito Así te lo digo Como te lo cuento Vale No quiero ser un youtuber Que me maten por nada ¿Vale? Soy un puto tanque Y yo aquí aguanto Todo lo que haga falta Joder Encima con pelotas De maná Macho Ahí va ¿Qué has hecho? Vale Pues esto es lo nuevo Que han puesto yo creo Porque es la primera vez Que veo Esto que está pasando hoy ¿Habéis visto? Es increíble Voy a poner aquí un totem Y venga A darle caña Dios, Dios, Dios Todo, todo, todo Al cuadrado Es que Mira a mi mana Como baja y como sube Rápidamente Es increíble Nunca había visto esto así Bueno, para los que sepáis Porque me lo habéis dicho Porque me lo habéis dicho Muchos suscriptores ¿Vale? Este es mi Mi personaje héroe Otra 5 marca muy bien Este es mi personaje De héroe Es pequeño tanque Porque muchos me habéis dicho Joder, es que te tendrías que hacer un héroe Vale, pues bueno Este es el primer personaje que me hice Para la primera temporada Estoy encantado Estoy encantado Igual que Anselmo Siempre que está por aquí Siempre le invito Igual que Laz Adrián Adrián Todos los que Si hay ¿Vale? En ese caso no es No hay problema Ninguno Me gusta Es más Me gusta jugar con vosotros Me lo paso de booty Voy a poner el totem este No se parqué Pero No se parqué Y También suelor Este totem Aparte de Dar Hacer daño También cura A los bichitos estos A los Si A los muñequitos estos Que están por aquí Dando vuelta De los jugadores Y encima Los aturde Los tira para atrás Vale Aquí vamos a empezar A pegar Puños a tope Vamos ya Es que Qué calidad Tío Uff El que más El que más Miedo me da En ese caso Es el último El último bicho Que suelta como Así como una especie De rayito Y eso Quema bastante Ahora lo vamos a ver No se si es ahora O un poquito más tarde Pero Poco le falta ya Vengamos Hostia Totem Pero al saco Y venga Poder de tierra Joder Qué maravilla La verdad La verdad La verdad es que Hacía tiempo ya Que no cogí Este jugador Más que nada Lo he cogido Por vosotros Para que Los nuevos Que habéis Entrado Sepáis que También tengo Un jugador Héroe Vale Que no solo Tengo Hallardo Que es Mi preferido Es mi villano Preferido Y ese tío ¿Qué hace ahí? ¿Quieres salir En el vídeo O qué? Yo también quiero Yo no quiero salir En el vídeo Pues si salgo Pues me ha jodido Porque iba a coger Una captura De ese tío Hombre Y ya ahora Me la has jodido Pero bueno Buscaremos otra Otra Capturi 7-2 Joder macho Y luego decía yo Que no sabía contar Flipas Pepinillos Ya están muertos Todos ¿No? Si Yo fui Quien te hizo Todos los males Joder Que pesado Ese tío Macho Es que Me joden La pantalla Macho Yo que voy a coger Esa miniatura Para meterla En el vídeo Ahí Todo verdecito Y todo molón Ahí Todo rechulón Vale Ahora Ese rayo Hay que Hay que esquivarlo Totalmente Chicos Porque si no Estáis jodidísimos Venga Vamos A día A muerte Uff No, 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 no Tómate de todo Tómate de todo No quiero morir ahora Hostia El rayo El rayo Huir de ese rayo Vale Perfecto Muy rico Botín de grupo Necesidad Y necesidad Ah, que todavía queda este Mátalo, hombre Mátalo, chico Vale Vale Pues ya está Ya hemos terminado Así tranquilamente No he hecho nada de daño Y a ver de El daño recibido 35.000 Vale Perfecto Como soy un tanque Me parece correcto Bueno Pues esto ha sido Todo por hoy No sé Voy a hacer igualmente aquí una foto así Por si acaso A ver Tomar captura Perfecto Por si el otro tío no me ha dejado ahí Hacer una foto bien a A ese Menda Al último que Que hemos matado Y nada Bueno chicos Espero que os haya gustado esta Esta instancia La verdad es que Es Una Una de mis preferidas Porque es pequeñita Van saliendo muchos bichitos Y demás Y la verdad es que está bastante bien Es siempre Siempre y cuando Tengas legendario Podrás jugar En esta En esta instancia O O en su defecto Lo que es el DLC De luz Creo que también te da Te da este Esta Esta instancia Y La verdad es que No hay más No hay más que deciros Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao